Entre botella y botella La noche anuncia parranda Esto huele amanecida Cuando me pongo, me pongo Y ahorita ya estoy bien puesto Hay que gozar de la vida Que uno dice sonriendo Que dos y también que tres Son mis fieles compañeros De Sinaloa Mexicana Hay mucho que platicar Que suene fuerte la banda Hoy vamos a celebrar Y canten a Incomparables Mi corrido y otros más Las mujeres mi delirio Las armas son mi pasión Mi pistola, cachas de oro Siempre está al pie del cañón Carros y trocas del año También tengo diabondón Yo me pasé a un mexicano Porque ese es mi territorio Aunque nací en Sinaloa A esta frontera la adoro Sé que al principio sufrí Pero ahora tengo todo Pero ahora tengo todo G1 es un gallo fino Y más vale que lo creas Música 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 Se bajó de un auto y llegó saludando Detrás su plebada lo viene escoltando Llegó muy sonriente quién sabe por qué Aunque es buena gente Eso debe de saber Se escucha y se dice que tiene poder Se ven varias tropas en la gente del P3 Música Abriendo caminos De un lado del once Conquizó el desierto Cumpliendo misiones Reforzó el lugar Y creció el equipo Y por Mexicali también el hizo y deshizo Guarden sus preguntas Y les va el aviso A los pintoneros con la tabla 25 Música